Hola, queridos hermanos y hermanas, qué alegría nuevamente volver a estar con cada uno de ustedes en esta nuestra reflexión, nuestra meditación en este tiempo de la cuaresma, camino hacia la Pascua. Bendiciones para cada uno de ustedes los que en este momento se van conectando con nosotros y los que escucharán y los que meditarán junto conmigo esta reflexión del día de hoy. Alabamos, bendecimos y glorificamos a nuestro Dios por todo lo que Él nos concede. Le damos gracias por el maravilloso día que Él nos da. Le damos gracias por la salud, le damos gracias por la familia, le damos gracias por nuestros trabajos y le pedimos a Él en este día para que siga acompañándonos en este caminar de la cuaresma. Poco a poco nos vamos avanzando en ese sentido de la cuaresma. Hoy vamos a tratar de ser mejores que ayer y mañana mejores que hoy, ¿no? Y por eso, pidámosle al Señor esa gracia y hoy vamos a pedirle al Señor también para que nos ilumine con su palabra en este día y para que con esa palabra cada uno de nosotros vayamos meditando y vayamos reflexionando sobre nuestro tema. Vamos a tomar entonces el Salmo 1, Salmo 1, dice la palabra de Dios. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Vamos a pedirle al Señor, mis queridos hermanos y hermanas, a la luz de esta palabra divina, para que Él nos dé la gracia de confiar más en Él, para que nos dé esa gracia de colocar en Él toda nuestra esperanza. Nos ha dicho precisamente el salmista algo bien directo, maldito quien confía en el hombre, bendito quien confía en el Señor. Por eso, a la luz de esta palabra, hoy vamos a hablar un poquitico sobre lo que hay en nuestra vida, mirar acerca de lo que tenemos, mirar todo lo que el Señor a cada uno de nosotros nos ha regalado, nos ha donado como fruto de su generosidad. Y al mirar lo que cada uno de nosotros poseemos, entonces también mirar cuánto de eso que poseemos verdaderamente lo necesitamos. Sí, porque a veces mantenemos una serie de cosas en nuestras casas, en nuestras habitaciones, que ya no utilizamos y que tampoco las queremos donar. ¿Qué es verdaderamente lo que posees? ¿Qué es lo que tienes allí en tu hogar, en tu casa? Y estoy hablando de lo material, de esas cosas materiales que continuamente nosotros adquirimos. Pero ¿cuántas de esas cosas materiales nosotros ya no utilizamos? ¿Cuántas de esas cosas materiales nosotros ya no nos colocamos? Y ahí están, tal vez estorbando en nuestra casa, estorbando en nuestra habitación, estorbando por allí por donde pasamos. ¿Cuánto hay que realmente necesitas en el día de hoy? Por eso nuestra reflexión es mirar lo que posees. Mirar aquellas cosas materiales que posees. Y saber que aquellas cosas materiales que posees, si tú las utilizas, es porque las necesitas. Si no las utilizas, es porque hay otras personas, otros hermanos y hermanas que verdaderamente están necesitando eso que tú ya no utilizas. Meditábamos precisamente durante estos días en la palabra de Dios sobre el rico Epulón y el pobre Lázaro. Y como el Señor a través de esa palabra nos estaba diciendo y animando a que debemos compartir nuestras posesiones con los necesitados y con los pobres. Y decíamos también que hay gente que es tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. No posee nada más. Y aquellas personas que tienen cosas materiales debieran de desprenderse de esas cosas materiales que ya no necesitan. De esas cosas materiales que quizás ya estorban en casa. Recuerda, mi querido hermano y hermana, que aquello que tú ya no utilizas, ya no te pertenece. Esos zapatos que ya tú no te colocas, ya no te pertenecen, le pertenecen al hermano que no tiene. Aquel vestido que tú tienes colgado allí, en tu habitación, y que ya no te colocas, pertenece al que está desnudo. Esa comida que continuamente tú tiras al bote de la basura diariamente, no te pertenece. Pertenece a los que están hambrientos, pertenece a aquellos que buscan continuamente quizás un trabajo para llevar sus alimentos a sus hogares. Mira bien, mi querido hermano y hermana, ¿qué es lo que posees? Y mira bien, cuánto de eso que posees, verdaderamente necesitas. A veces vamos acumulando y acumulando cosas. A veces ya no sabemos ni siquiera qué es lo que nos vamos a poner en el día de hoy, porque tenemos una serie de colecciones de vestidos allí en el armario. Y dejamos que quizás muchas cosas de esas se vayan perdiendo, sabiendo que hay gente que le necesita. Que hay personas que están necesitando de nuestro apoyo, de nuestra generosidad. El tiempo de la cuaresma, la iglesia nos enseña y nos invita, y el mismo Dios nos invita a que seamos generosos. A que podamos desprendernos de aquello que nosotros tenemos. Por eso, nos hablan continuamente de la limosna. El dar limosna. El yo privarme de algo para ayudar verdaderamente al que está necesitado. Qué bueno cuando uno va reflexionando sobre eso. Qué bueno cuando uno va pensando en las necesidades de los demás y actúa en consecuencia con esas necesidades que tienen los demás. Qué hermoso es cuando uno trata y ve en aquellas personas ese carácter bondadoso, humilde y compasivo para con aquellos que le necesitan. Una persona se va destacando precisamente en su vida personal y en su vida espiritual porque ve que el otro tiene necesidades y trata de ayudar al otro en esas necesidades. Todo ser humano nace siendo una persona buena. Todo ser humano nace siendo una persona solidaria y generosa para con los demás. Por eso, la bondad es algo natural en cada uno de nosotros. La bondad con el otro, el ser generosos, el levantar al hermano cuando está caído, eso es propio de nuestra naturaleza humana. Eso es propio de las personas y de los seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Qué hermoso es cuando podemos ayudar a los más necesitados. Pensemos solamente en aquellos hombres y mujeres que han dejado precisamente un legado grande en la vida, en la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en la madre Teresa de Calcuta. Ese servicio generoso, esa entrega inmediata para con los más pobres, para con los más necesitados. Ese amor que ella precisamente daba a todos, a todos los que encontraba en el camino. Hay muchas personas en el mundo que nosotros sabemos que han hecho mucho bien a la humanidad. Que se han desprendido incluso de su propia vida. Que se han desprendido de su propio yo para ayudar a los demás. Esas personas pueden ser tú o puedo ser yo. Cuando nosotros tenemos bondad. Cuando nosotros somos capaces de compartir y ser generosos. Ser amables con aquellos que encontramos en nuestro camino. Cuando nosotros tenemos una empatía para con el hermano. Para que nosotros, cuando nosotros tenemos esa confianza, esa humildad y esa gratitud. Para con Dios de decir, Señor, tú me has dado más de lo que yo puedo recibir. Ahora esto que tú me has dado, yo quiero compartirlo con los necesitados. Quiero compartirlo con los pobres. Recuerda, mi querido hermano y hermana, que en ese tiempo de la cuaresma, la iglesia seguirá insistiendo en la ayuda a los más necesitados. En esa caridad para con los más pobres. Estamos en un país lleno de bendiciones, de gracias. Pero hay muchos otros países que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan de nuestro apoyo. Hay muchos continentes necesitados de tu ayuda. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, vuelvo a repetir. Mira bien qué es lo que posees. Pero mira también bien si aquello que posees verdaderamente lo necesitas. Qué bueno que hoy, a la luz de esta reflexión, a la luz de esta meditación, nosotros pudiéramos ir y mirar. A ver, ¿qué hay allí que ya me estorba a mí para poder compartirlo? Tampoco quiere decir que vamos a dar cosas malas a los hermanos, no. Tampoco quiere decir que entonces aquello que ya está verdaderamente podrido en mi casa, lo voy a regalar a un centro de bienestar. No, tampoco. Vamos a desprendernos de algo que verdaderamente valga la pena. Aquello que todavía esté bueno. Aquello que nosotros sepamos que tiene un uso posible. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, qué hermoso. Qué bonito cuando nosotros somos desprendidos de nuestra vida. Cuando nosotros somos capaces de ver que aquello ya no lo necesito. Y por lo tanto, yo lo voy a compartir con mis hermanos, los necesitados y los pobres. En este día, entonces, le pedimos al Señor para que nos ayude en cada una de esas acciones que vamos a realizar. Le pedimos a Dios que ilumine su rostro sobre nosotros. Le pedimos al Señor que nos dé la gracia del desprendimiento. Le pedimos hoy a Dios, en este viernes penitencial y cuaresmal, en ese primer viernes de mes, para que una de nuestras primeras acciones sea el desprendernos, el ayudar a los demás, el mirar principalmente qué es lo que verdaderamente necesito y qué es aquello que no necesito de mi casa, de mi hogar, para poder compartirlo con los más pobres. Que el Señor nos dé la gracia y nos ayude en este propósito de hoy. Que el Dios de la paz te conceda la paz. Que el Dios de la salud te conceda la salud. Que María Santísima te cubra con su manto. Sea el Señor tu delicia. Él te dará todo lo que pida tu corazón. Y la bendición de Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia, y te acompaña siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.